En pista, y luego para todos ellos que dejaron la vida haciendo lo que más amaban, los que más amaban, los que más amaban, los que más amaban, ¡Gracias! 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 Jamás no vi mirar al miedo con tanto doraje jamás ganar una partida tan salvaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!